hola el motivo de esta denuncia que estoy haciendo es producto de mi operación que tengo en mi estómago es cierto que es una operación que la tengo desde hace 8 años el producto de un impacto de bala producto de un robo me robaron y rumbo para mi casa saliendo del trabajo a lo cual el producto de esa bala hizo daño en mi intestino y tripa de mi estómago tuve como un mes hospitalizado porque tuve un tuve coloctomía anduve cinco meses edificando en bolsa yo tengo en mi estómago una tripa que es de plástico al raíz de esa operación al raíz de esa tripa yo padezco mucho de diarrea mucho de diarrea mucho en vómito porque el organismo de mi cuerpo como que rechaza la ese tipo de material que tengo en mi estómago porque tripa de plástico de mi organismo normal pero es lo que me ha mantenido me ha mantenido pues porque tomo medicamentos pero lo tomaba cuando estaba en mi hogar y alimento especial que yo tengo que tomar cositas cocidas verduras un cuido especial pues como una criatura pero a raíz pues desde que estoy detenido me encuentro detenido en el gorro de navarrete del sistema penitenciario de tipitapa por ser simplemente un protestante en contra del gobierno por todos los derechos y las violaciones que se le han hecho a cada uno de los ciudadanos nicaragüenses incluyéndome a mí mis derechos se han violado mis derechos me los han violado mis derechos me los han quitado producto de la represión orteguita entonces yo me encuentro muy mal de salud en este lugar porque no tengo asistencia médica mis medicamentos que mis familiares me traen en mis visitas mis medicamentos no son entregados medicamentos me los roban y voy asistencia médica aquí en planta hospital no me atienden en planta hospital solamente me ignoran simplemente porque soy un reo político no tengo asistencia médica hacen caso sumiso a mis necesidades pero bueno hago esta denuncia pues para que hagan contar que soy una persona que estoy enferma necesito ayuda y solo confío y espero en dios que pronto esto se acabe porque realmente las violaciones de derechos aquí en el sistema de jorge navarrete son inhumanas la asistencia con los oficiales de turno